De una, I am a Facebook. Hoy nos encontramos con el León Cardón. Él es un experto en emprendimiento, negocios, innovación y sobre todo en tecnología. Y está aquí para darnos la respuesta a una pregunta. ¿Qué son las TIC? ¿Tú qué crees que piense la gente de qué son las TIC? No tengo ni idea de qué son las TIC. Significa tecnología de la información y de las comunicaciones. Y son todos aquellos sistemas basados en información que facilitan la vida de las personas. ¿Qué tienen que ver las TIC con el emprendimiento? Pues las soluciones que necesitan las personas o que necesitan las empresas se aceleran a través de tecnología. Tengo que emprender, tengo que crear nuevas ideas, pero tengo que basarlas en tecnologías para avanzar más rápido. Ah, entonces esas son las TIC. Y si quieres saber las tres recomendaciones que yo perdona para emprendedores, estén pendientes de las siguientes preguntas.